Lo bueno de trabajar con el equipo que me acompaña, con el gabinete, porque cada uno en su función es evaluando las distintas situaciones que viven las comunidades y felicitar a toda esta gente que hace patria y que vive una realidad diferente y a quienes tenemos que acompañarlo fuertemente. Creo que esto hace a la diferencia y al mejorar la situación, la relación de trabajo y sobre todo el fortalecimiento de la infraestructura, del recurso humano, del equipamiento que ustedes necesitan para mejorar la calidad de asistencia y la calidad de salud. Los felicito, la verdad que humildad, el acompañamiento, la solidaridad, son cosas que me llevan en el corazón de todos los pobladores de esta área y vamos a volver a la puna, a esta hermosa puna que nos acompaña permanentemente. La verdad que, bueno, muy contento y agradecido para que el ministro haya llegado a nuestra área operativa, justamente salir, conocer, saber cómo se trabaja, porque acá estamos los 365 días en este lugar y, bueno, venir y darse cuenta de todas las dificultades con las que a veces contamos es sentir que se están conociendo y que fueron parte, o sea, una presencia del ministro y de todo su grupo, su equipo. La verdad que yo tengo conocimiento nunca a venir un ministro a ponerse, a ver la realidad de cada centro de salud, a ver la realidad de cada personal de salud y, bueno, hoy para nosotros, como digo, es una alegría inmensa que el ministro nos acompañe con toda la comitiva del ministerio a tratar de dar soluciones que tanto necesita en estos lugares. Es la primera vez que viene un ministro de salud pública, por lo cual también mucho más importante, digamos. Hablamos de distintos temas, el tema también de la construcción del hospital que hoy en día está en proceso. Es el mejoramiento de la sala, la cual no teníamos, era muy chico, digamos, el lugar, entonces, como el pueblo va creciendo y la población también va creciendo, entonces necesitamos un hospital más amplio. Las salas de internaciones, la cocina, lugares a donde, digamos, el paciente va a poder estar más cómodo y los profesionales puedan trabajar más cómodo también. Desde San Antonio de los Cobres hasta Tolal Grande, el sentimiento de alegría, de placer de ver en cada uno de los puestos la dedicación de todo el equipo sanitario, ver los paisajes y ver zonas tan distantes, tan inhóspitas y con recursos que los hacen valederos para el bien de la comunidad. La donación de la ambulancia es un beneficio muy, muy importante por el alejamiento de Santa Rosa de los Pastos Grandes de su centro de referencia, que sería San Antonio de los Cobres, que es del área operativa y es un beneficio para esta comunidad. La verdad que me llevo una muy grata sorpresa de esta escuela y veo gente con mucho compromiso, los docentes en general y que han trabajado muy bien con salud pública, justamente en la logística, en la coordinación de estas acciones que van en favor de evitar la circulación viral comunitaria. Yo siempre hablo de la buena mancomunión política sanitaria, veo un intendente totalmente comprometido, diputada, concejales que están trabajando a favor de la comunidad, a favor del hospital y de la salud de la población en su conjunto. Bueno, el protocolo tenemos a la entrada de tomar la temperatura, con los niños poner el alcohol en gel, para las personas adultas hacemos el sanitizante, el rocío de todo el cuerpo, porque son personas más grandes en la cual solamente las autorizadas pueden entrar porque solamente tenemos el ingreso de los niños, salvo casos excepcionales como en este momento. Y después en cada aula también tenemos alcohol en gel, tenemos el dispenser y tenemos también la alfombra sanitizante. En los baños también tenemos el dispenser, también tenemos el rollo para que puedan los niños tener la toallita de papel y ellos también puedan higienizarse también. La visita del Gabinete de Salud a la localidad de Santa Rosa de los Pastos Grandes es sumamente importante para ver la realidad en la que nos encontramos. El hecho de estar acá el ministro Juan José Esteban es ver que nosotros como comunidad tenemos empeño de seguir trabajando en compañía de las empresas mineras, que a través del diálogo y viendo la necesidad real que tiene la comunidad, se puede avanzar hacia adelante. Necesitamos ser personas como comunidad creíble ante todas las autoridades, ante el municipio, ante el Ministerio de Salud y todos aquellos que nos quieran ayudar. Como ministro, ningún ministro a la fecha vino a visitar nuestro centro de salud.